Venga, al Tajo. Porque esta es la última pantalla, lo que significa que a veces es bastante más corta y que todo lo que hemos pasado hasta ahora. Y ahora tenemos que ir a responder a la radio. Sí, vamos a la radio para hablarme. Pero primero vamos a iniciar un par de minutos. Si me traes gasolina, nos largamos. ¿Qué? ¿Me ayudáis, colegas? Vamos allá. Vale, conseguid combustible y nos largamos. La bomba montará un buen escándalo. ¡Molición! Aquí había... Había... Había una ametralladora, me parece. Me estoy confundiendo. Bueno, da igual. Había una bomba para que nos larguemos. Aquí está, vale. Vamos a ver. ¡Ah, mierda! Vale, hombre. Tame la bomba. Tame la bomba. ¡Incracia! Tame la bomba. Enfance. ¡Ahhh! Tame la bomba. Niña. N spots. ¡Vamos! ¡Tanque! ¿Dónde? ¿Dónde está el tanque? ¿Dónde está el tanque? ¡Aquí está! ¡Epa! ¡Espada! ¡Espada! ¿Dónde? Tenía unaוע他 que foame ¡Listos! ¡Rechsar! ¡Rei! Recarga Recargando 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 Recargar Yo me reforzaba Oh 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 Recarga A ver si es verdad Recarga Tanque ¿Dónde? ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene? Por ahí Recarga ¡Ponición! ¡Ponición! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Ponición! ¡Vamos! ¡Ponición! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!